Avanza en este momento la última comisión de seguimiento electoral y acaba de pronunciarse el ministro del interior Juan Fernando Cristo. Vamos inmediatamente con Freddy Naranjo. Freddy, adelante. Así es, Omaira Televidente. Buenas tardes. Avanza aquí en el Club Militar de Puente Aranda. Esta que es la última comisión de seguimiento electoral donde están presentes todas las autoridades electorales para evaluar los comicios del próximo domingo. El ministro del interior acaba de decir que sin duda se tratará de las elecciones más seguras en toda la historia de Colombia. Nos permiten en esta recta final de la campaña anunciar que vamos a tener el próximo domingo las elecciones más seguras en la historia de este país. Y que hemos avanzado en el combate a prácticas electorales dañinas para la democracia colombiana como es la de la transhumancia. El ministro también expresó que una de las mayores preocupaciones que se ha analizado en esta reunión de hoy son los altos montos de dineros que se saben se están manejando en las campañas. Hemos emprendido por instrucciones del presidente Santos desde el día lunes una cruzada contra el dinero en efectivo desorbitante en las campañas en estos días finales. Vamos tras esas mafias que transportan dinero para comprar la conciencia de los colombianos. Esperamos en estos cuatro días con inteligencia de nuestra policía, de la fiscalía y con la denuncia ciudadana. Es la invitación que le hacemos a todos los ciudadanos. Por su parte, el presidente del Consejo Nacional Electoral dijo que también había preocupación porque se ha conocido que algunos beneficiarios del programa de casas gratis del gobierno nacional estaban haciendo trasteo de votos. Hemos comparado con bases de datos del Estado que algunos que recibieron casas del gobierno nacional que tienen que certificar dos años de residencia en ese lugar donde reciben su casa, están votando o quieren votar en otro lugar. Eso es abiertamente transhumancia. La transhumancia en este país existe y la estamos combatiendo con decisión. El presidente del Consejo Nacional Electoral también dijo que esta entidad ha revisado alrededor de 80 mil quejas por indebida o incorrecta anulación de inscripción de la cédula y que se espera que se corrija esto de aquí al próximo viernes. Información desde la localidad de Puente Aranda, Freddy Naranjo, Noticias Capital.